Hola, ok aquí en este video tengo que decir muchas cosas así que comenzaremos por qué va a tratar este video El día de hoy vamos a escaparnos del mundo gente, no de latinoamérica sino del mundo, o sea algo mejor que esto no existe Segundo, no he cambiado mi avatar, perdónenme no tengo creatividad para crear un nuevo avatar Pero la tercera cosa viene aquí, todos sabemos que hay nueva ropa, esta ropa que es como de 3D, no sé cómo se dice Pero el caso es que miren, es esta pinche hermosísima ropa, que aparte es gratis gente, yo no sé pero siento que al principio yo pensé que esta ropa se miraría horrible Pero resulta que se mira bien, o sea yo miré unos avatares con esta ropa y dije, oh my god, oh my god, quiero que vean cómo me queda Además que hay varias cosas nuevas, no, ¿cómo que esta vale 15? Yo antes la iba a comprar y después me dio como pereza y no la compré Eh, ok, ya estoy dentro del juego, pero aquí tenemos un grave problema y es que creo que no sé ni cómo comenzar, supongo que por aquí se comienza, ¿verdad? Tu progreso será salvado, sí, si el progreso será salvado es porque el hobby es largo gente, eso siempre téngalo en mente, si el progreso se guarda es... Ok, ustedes no vieron nada Es muy probable que el hobby sea super hiper mega largo, pero bueno, ahora sí les voy a contar la historieta que les quería contar, ¿ok? Les tenía grabado un video de Minecraft, de que, bueno, de que había creado un mundo junto con mi amiga y otros dos güeyes Que pues también son amigos, ¿verdad? Y pues todo estaba super tranquilo hasta que yo había grabado el video, no, de ese video iban a salir como tres partes Porque el video estaba super guapo, o sea, pasó de todo Pero, eh, no sé qué pasó con el video, pero yo no sé, el video se murió, literal, se murió ¿Por qué se murió? No sé, no funcionó gente, se trababa cada cinco segundos Entonces yo dije, nooo, ni modo, a grabar otro video Y pues aquí estoy, mi gente Muriéndome cada cinco segundos, ¿cuál será? Ok, es el otro Es Estico Listo, mapa solucionado Creo que este mapa... ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío, señor santo! Yo no sé, yo no sé qué me pasa a mí, pero ando super noob ¿Saben? Tengo ganas de todo De hambre, de dormir, de no hacer nada, de ver TikTok, de ver juego No sé, tengo ganas de todo ¿Saben qué es lo peor? Que tengo tareas para el día de mañana Ya que mañana es martes Bueno, hoy no tuve clases, que es lunes Afortunadamente, gente, porque yo no quería tener clases el día de hoy O sea, agradecido con el de arriba que no haya tenido clases el día de hoy El caso es que... ¡Ah! Mañana tengo clases Así super casual la situación Pero yo no quiero tener clases mañana ¿Por qué? La verdad no sé por qué no tengo ganas de ir mañana a clases Pero no tengo ganas ¡Dios mío, qué me pasa, Dios! A ver, vamos a activar esta cámara Quizá ahí sea porque no la tengo No, vale, no es porque no tienes algo activado Es porque eres noob, ¿ok? Eso comenté, gente Y a mí se me queda en la cabeza Que soy más noob que una persona nueva en Roblox Ya te digo yo que las personas que son nuevas en Roblox son No, no todas son noobs Hay muchas personas que son nuevas en Roblox Y son más pros que la palabra ¡Ah! Miren, alcancé a un chico O sea, más pro que yo No hay, gente Yo soy la persona más pro en este juego O sea, acabo de alcanzar a una persona Que quizá está jugando en celular Y por eso es que se... Dios mío, señor ¿Quién es la primera? ¡Ay, miren! No es por presumir Pero yo soy la primera en el server Me muero cada 5 segundos Pero soy la primera en el... En el server No, mentira ya ¡Dios mío! ¿Por qué no puedo pasar? ¡Ay, juegúchica! ¡Ay! Me pegué el pie Me pegué el pie Me pegué el pie Ok Uno Dos Tú puedes, Valen Uy, ok, ok Sí pude, sí pude Tarará, tarará, tarará ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? Algo... Ah, ok, ok Este cosito todo raro Oye, estas cosas que se mueven en este juego Porque son re-flash Ah, bueno Esta vez no fue tan flash Pero pues igual suelen ser flash ¡Ah! Les quiero contar algo de mi vida Que anda pasando en estas historias Resulta que yo me uní a mi escuela Pues tiene banda de paz ¿Qué es banda de paz? Bueno, para aprender a tocar un instrumento Y sí, gente Yo me metí a eso Yo me meto a cada cosita que puedo Aquí se... No, en serio Me metí a eso Y pues estoy... ¡Ay! No me digas que gané Ah, no No he ganado Nos vamos a escapar de la tierra Por la tierra XD El caso es que vine a eso Y estoy aprendiendo a tocar lira Si no saben qué es la lira Pues aquí les dejo una imagen Quizá la hayan visto Quizá no Si no la han visto Es algo como... El piano Pero solo que no es como el piano Les digo que es como el piano Bueno Algo que tenga notas musicales Y que tengas que aprenderte las notas musicales Algo así, ¿ok? El caso es que estoy aprendiendo a esa madre Y... Dios mío, señor Yo no sé por qué vine a elegir Eso es súper difícil Es difícil aprenderse las... Eh... Cada... Nota musical Eso es lo difícil Ya lo demás Súper fácil El caso es que... Es que... Yo me aprendo a esa madre Porque es fa... No, no es... No es... What the fuck El caso es que es difícil Pero... Sí Pero si haces bien Se te hace fácil El problema es que esa cosa Pesa más que 100 kilos Literalmente Y la tengo que tener cargada Con una cuerdita Con una correa Pues una correa Para ese instrumento Y aún así Me tiene el hombro dislocado Literalmente ya no siento el hombro Porque esa cosa pesa a más Que no sé qué Y yo no sé qué voy a hacer con mi vida Porque esa cosa Como les dije Pesa mucho O sea, es como una correa Que te la pones entre el hombro Hasta la cintura Y pues en la cintura Cuelgas con un palito Que tiene la lira Y pues ya, ¿verdad? Y ya Y te la cargas ahí Pero esa cosa Como la tienes que tener Un buen rato ahí No solo es un ratico Sin un buen rato Aprendiendo y todo eso Pues, Dios mío Señor santo Yo voy a quedarme sin hombro Posiblemente Pero ¿Qué te puedo decir? No sé qué hacer con mi vida Porque esa cosa Está pesando demasiado Pero me gusta demasiado Así que la estoy siguiendo usando La estoy siguiendo usando La lava está goteando Desde el techo ¡Ah! Magic Ah, ok Dice que goteando Solo hay cosas cayendo Si eso no es gotear O sí ¿Quién sabe? ¡Uy! 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 ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Dios mío! Yo no sé si soy muy tontuela La verdad ni idea Pero me acabo de dar cuenta Literal Me acabo de dar cuenta apenas Que El Obis Si es largo ¿Saben por qué? Porque abajito Aparece un letreo Donde te dice En qué etapa estás Y nosotros apenas Bueno, nosotros Nosotras estamos apenas En la etapa 34 Y en el progreso 17% O sea, no hemos ni llegado Al 20% Conclusión Estamos más mal Que cualquier situación Ya me di cuenta Que escapar de la tierra No va a ser nada fácil Así que esto va a conllevar Varias partes Y obviamente Van a ir varias partes Porque la situación Está difícil Escapar de la tierra No es fácil Tenemos que pasar Por varias etapas Y en el momento estoy En lo subterráneo Hermoso, ¿no creen? 1 2 2 1 1 1 ¿Podré comprar algo En la tienda? Tengo 180 gemas Debería poder comprar No sé Algo para ir más rápido Para saltar etapas O para poder saltar Super Hiper Megalto No lo sé Ahorita vamos Ay Dios Que no puedo No puedo Dice Ah no Valen Robux ¿Qué es eso, gente? ¿Por qué? ¿Por qué el juego Te da gemas Y las cosas valen Robux? O sea Contexto Ok, listo Listo Muy bien Muy bien Sáltale 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 Y sáltale Oh my god Me siento pro por primera vez Miren que voy a ver si en algún nivel no me muero Porque me estoy dando cuenta como que en todos los niveles me estoy muriendo Y eso Eso no es Ah, miren Primer nivel que no me muero Qué magic Uy, uy, uy Uy, no me di cuenta de eso Dios mío Dios mío Qué susto Elige el camino correcto Dos mil años más tarde He decidido llegar al 23% ¿Por qué? Bueno, porque este número es un número muy significativo para mí Muchas personas sabrán por qué Así que si saben por qué este número es significativo para mí Déjenlo en los comentarios Pero pues bueno chicos Yo aquí voy a dejar este video No olviden darle un nuevo like Suscribirse Comentar Compartir Y nos vemos en un siguiente video Adiós Adiós